Largo el cuento, vámonos con la que sigue muchachos, que la cosa está que arde, venga! Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja decirte cositas muy bonitas, corazón Deja que las estrellitas, me llenen de inspiración, voy a decirte cositas bien bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche con noche, va creciendo Más y más, y sé que noche con noche, va creciendo, más y más Más y más Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo Cuánto me debía el destino, que contigo me pago Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo, amor como el que me das, y sé que noche con noche, va creciendo Más y más Y sé que noche con noche, va creciendo Más y más Más y más Désimas gracias, muchachos, mariachi, real monarcas Bravo, 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 bravo Claro que sí